Esta canción que se llama Recíbeme Aunque tengas puertas siempre abiertas, cuesta valorar tu incondición Siempre estás presente, siempre a cada instante, recíbeme por favor Cada noche es larga con tu ausencia, y la luz más brilla con tu amor Siempre estás presente, siempre a cada instante, recíbeme por favor Y si me recibes con tu amor Y se me escapa el miedo, y se me abre el cielo, y se me cumple un sueño Si me recibes con tu amor Y si me recibes con tu amor Abrazarías mi alma, encontraré a la calma, cualquier dolor se sana Si me recibes con tu amor Y si me recibes con tu amor Y si me recibes con tu amor Abrazarías mi alma, encontraré a la calma, cualquier dolor se sana Si me recibes con tu amor Si me recibes con tu amor Y Fernando estaba en una iglesia hace unos pocos meses Y el párroco de esa iglesia le dijo Oye, dale un chance a un niño que es de Santa Rosa de Viterbo Que tiene 19 años Estudiante de Física de la Universidad Nacional Pero que se siente a Dios en su violín Un aplauso de Santa Rosa de Viterbo José Luis Castillo Y si me recibes con tu amor Abrazarías mi alma, encontraré a la calma, cualquier dolor se sana Si me recibes con tu amor Fácil, sí, es fácil Y si me recibes con tu amor Abrazarías mi alma, encontraré a la calma, cualquier dolor se sana Fuerte Si me recibes con tu amor Y si me recibes con tu amor Y si me recibes con tu amor Y si me recibes con tu amor Abrazarías mi alma, encontraré a la calma, cualquier dolor se sana Abrazarías mi alma, cualquier dolor se sana Y si me recibes con tu amor Y Fernando fue nombrado jurado en un festival internacional católico Y en ese momento había un piano por ahí volando Y le dijeron, ven, te vamos a presentar de Santa Marta Magdalena A un muchacho muy joven Gran pianista, un gran ser humano Tocayo Un aplauso para Héctor Posada, por favor Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Y si me recibes con tu amor Abrazarías mi alma Hermancho, abrazar Cualquier dolor se sana Si me recibes con tu amor Y si me recibes con tu amor Abrazarías mi alma Encontraré a la calma Cualquier dolor se sana Si me recibes con tu amor Bueno y a Fernando le presentaron también hace unos pocos días Porque la nómina es nueva Pero de lujo Estudiante de la Cris Tancho Gran ser humano también Un talento impresionante En el contrabajo un aplauso para Jovan Chávez por favor Y si me recibes con tu amor Abrazarías mi alma Encontraré a la calma Cualquier dolor se sana Bueno Fernando estaba terminando su último disco titulado Marte Y pidió auxilio buscando a alguien que tocara la armónica Acudió a varios Pero en una llamada le dijeron Tenemos el número uno en Colombia Y es verdad Señores, señores, señores En la armónica Germán Pinilla Un aplauso para él En la armónica Germán Pinilla En la armónica Germán Pinilla Y si me recibes con tu amor Abrazarías mi alma, encontraré a la calma Cualquier dolor se sana Y si me recibes con tu amor Y si me recibes con tu amor Abrazarías mi alma, encontraré a la calma Cualquier dolor se sana Y si me recibes con tu amor Cualquier dolor se sana Aplausos 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 Aplausos